¿Qué es la gamificación? La gamificación es una técnica de aprendizaje que traslada la mecánica de los juegos al ámbito educativo profesional con el fin de conseguir mejores resultados, ya sea para absorber algunos conocimientos, mejorar alguna habilidad o bien recompensar acciones concretas, entre otros muchos objetivos. Este tipo de aprendizaje gana terreno en las metodologías de formación debido a su carácter lúdico, la cual facilita la interiorización de conocimientos de una forma más divertida, generando así una experiencia positiva en el usuario. El modelo de juego realmente funciona, porque consigue motivar a los alumnos, desarrollar un mayor compromiso e incentivar el ánimo de su operación. Se utilizan una serie de técnicas mecánicas y dinámicas extrapoladas de los juegos. La técnica mecánica es la forma de recompensar al usuario en función de los objetivos alcanzados. Algunas de las técnicas mecánicas más utilizadas son Las técnicas dinámicas hacen referencia a la motivación del propio usuario para jugar y seguir adelante en la consecución de sus objetivos. Algunas de las técnicas dinámicas más utilizadas son recompensa, estatus, logro y competición. En función de la dinámica que se persiga, se deberán explotar más unas técnicas mecánicas que otras. En resumen, la idea de gamificación no es crear un juego, sino valernos de los sistemas de puntuación, recompensa o objetivo, que normalmente componen a los mismos. En el mercado, hay muchas plataformas que simulan entornos con distintas mecánicas, los cuales pueden facilitarnos poner en práctica estas técnicas. En www.compartirpalabramaestra.org podrá encontrar varias prácticas pedagógicas que se han implementado con la gamificación en el aula de clases.